Un caso que sucedió en el día de ayer y antier en Ocoa, un incendio que hubo, ya se controló el incendio en la parte arte, específicamente en la Ciénaga y toda esa zona por allí, donde se perdieron unos pinos, algunas cosas, pero lo más importante fue que hubo pérdida en la parte agrícola con el cultivo del ají y precisamente ya mañana le vamos a dar apoyo entregándole semillas a esos productores de la zona de San José de Ocoa, que son muy productivos y son excelentes productores como tenemos en toda la regional central.